Comencemos un viaje de imaginación y es que pensemos imaginemos a una niña de 13 años a la que llamaban p estudió nueve años de ballet clásico en el conservatorio nacional de madrid y decidió ser actriz de quien hablamos hablamos de la magnífica penélope cruz nació en alcobendas madrid en un día como hoy 28 de abril pero del año 1974 en el seno de una familia formada por don eduardo cruz y doña encarna sánchez tuvieron tres hijos penélope la mayor mónica que también sería actriz y modelo y eduardo que se dedicaría al mundo de la música p así llamaban a penélope nombre que el matrimonio cruz puso a su hija mayor por ser ardientes admiradores de juan manuel serrat y apasionarles la canción del artista catalán estudió en el colegio pero pronto se sintió subyugada por el mundo de la interpretación sobre todo a raíz de entusiasmarse con la película átame de don pedro almodóvar y con el trabajo de victoria abril tenía 13 años y decidió así ser actriz estudió escuchen esto nueve años de ballet clásico en el conservatorio nacional de madrid cuatro años de danza en la escuela cristiana rota de nueva york tres años de baile español con ángel agarrido y varios cursos de jazz con raúl caballero al tiempo que se presentaba a muchos castings y pruebas para pasar a la interpretación su primera aparición fue la que hizo en el vídeo la fuerza del destino del grupo de pop mecano con cuyo cantante nacho cano rodaría también los videoclips el patio y con quien mantendría una relación amorosa viviendo en nueva york y en londres tiempo después p ya era una estrella su primer videoclip significó una puerta abierta a la televisión primero en tele 5 y después en programas juveniles con jesús vázquez y trabajos en episodios de serie rosa dirigidos por jaime chavarri su primer papel en la pantalla grande fue el laberinto griego de rafael alcázar film al que siguió su exitazo jamón jamón de vigas luna con javier bardem este papel muy erótico y su belleza sensual le valió su lanzamiento popular como sex symbol etiqueta de la que le costó liberarse fue nominada a la séptima edición de los premios goya en el apartado de mejor actriz protagonista y al fotogramas de plata la mejor actriz siguieron así bella época de fernando trueba y después llegaron otros trabajos como por amor o solo por amor el efecto mariposa la rebelde todo es mentira el amor perjudica seriamente a la salud todos casi todos grandes éxitos y de almodóvar a hollywood en carne trémula hizo realidad su sueño de trabajar con almodóvar junto con javier bardem y ángela molina el mismo año en el que trabajo con alejandro amenábar en abre tus ojos con eduardo noriega film que le proporcionó enorme prestigio tenía tan sólo 23 años para ese entonces y con esos dos títulos y con este próximo la niña de tus ojos de fernando trueba por el que ganaría el premio goya a la mejor actriz protagonista el fotogramas de plata otorgado por votación popular y el premio de la unión de actores daría así el salto al cine verdaderamente internacional sobre todo a raíz de todo sobre mi madre de almodóvar con casa en los ángeles en nueva york en londres y en madrid penélope va de éxito en éxito y trabaja con actores de la talla de matt damon tom cruise johnny depp haciendo correr mucha tinta sobre sus posibles romances con algunos de ellos ha trabajado en más de 50 películas entre las que destacan una que es verdaderamente magnífica y de mis favoritas volver de pedro almodóvar por cuya interpretación fue candidata al oscar obtuvo su segundo goya y el premio a la mejor interpretación femenina en los hollywood awards galardón concedido por críticos de cine productores y directores de festivales de cine y porque es la actriz española más internacional y la única que además del oscar y de tres premios goya ha obtenido un premio vafta británico y un premio italiano davide donatello por eso y más en su cumpleaños número 46 la gran penélope cruz es hoy nuestra forma de comenzar este verdaderamente fascinante viaje de imaginación yo soy israel oliver y comenzamos